Música Éramos novios de manita sudada De los que saben contener la pasión Yo la insistía, venía como si nada Era feliz con tal de estar Siempre en casa de sus padres Tranchando un sillón, merendando medias noches De choque y jamón Hasta que se hacía tarde Y la gui decía la conversación Me harté de aquello y ahora no tengo novia No fui capaz de mantener la erección Y decidí poner final a la historia De ser el rey del cantón Siempre en casa de sus padres Tranchando un sillón, merendando medias noches De choque y jamón La familia entera en chandas Veíamos juntos la televisión Siempre en casa de sus padres Tranchando un sillón, merendando medias noches De choque y jamón Hasta que se hacía tarde Y la gui decía la conversación Siempre en casa de sus padres Siempre en casa de sus padres Siempre en casa de sus padres spνεúa y jamón Suscríbete Sobre investigación Pues Y la gui decía la cara de sus padres Gracias por ver el video